Hola, ¿cómo están? Soy Ralei Bernatsky y este es Azucarero Finis. Podríamos, por lo tanto, siguiendo la nomenclatura austríaca, hablar de la creatividad empresarial. Sí, sí, claramente. Que es lo que insiste mucho. ¿Cuáles son los rasgos principales, o sea, las características principales de la creatividad empresarial? Yo creo que ahí, fíjate, los austríacos es verdad que está, yo creo, esta es una opinión personal, que seguramente alguien más especializado que yo puede discutirme, por ejemplo, el profesor Javier Aranzadi. Pero por discusiones que he tenido con él y conversaciones que he tenido con él, me da la sensación de que en el mundo empresarial y en el mundo de las escuelas de negocio, principalmente las principales, las más importantes de los Estados Unidos de América, se está girando hacia la escuela austríaca de economía para tratar de conectar, de hacer posible la conexión entre la teoría austríaca, las teorías empresariales y de creatividad que existen en las escuelas de negocios. Es decir, muchos libros que ahora mismo hablamos, la teoría U, por ejemplo, de Schamner y cosas por el estilo, si uno las lee bien, es teoría austríaca. O sea, no es teoría austríaca explicitada como tal. Pero es teoría austríaca en el sentido de cómo nosotros, en nuestro transcurrir, en nuestra acción vital, vamos creando esas posibilidades, nos vamos uniendo a otros, vamos haciendo cooperación con otros, y a través de eso vamos creando nuevas realidades. Siempre atentos a cómo podemos satisfacer necesidades para luego satisfacer las nuestras. Entonces, ese mundo empresarial que ha abandonado totalmente la escuela neoclásica porque no le explica nada. Claro, no le explica nada porque le dice, bueno, usted busca la maximización del beneficio, ¿verdad? Y se maximiza el beneficio cuando el coste marginal es igual a ingrimir de su marginal. Y el empresario dice, pues no, nunca se me había ocurrido hacerlo así, yo quiero ganar mucho dinero, es cierto. Porque si no la empresa perece. Pero uno puede plantear la empresa de formas muy distintas. Y puede no ser la maximización del beneficio el criterio principal. Claro, como tenemos en cuenta la información, el conocimiento y la temporalidad de las personas, los objetivos que puede ir marcando pueden ser distintos. No, no, esos serán variables siempre, además. Y se irán transformando a medida que la realidad avanza. Entonces, ¿la creatividad empresarial qué es? Vamos a ver, la creatividad empresarial, esto a lo mejor también decepciona, es un rasgo humano que todos llevamos con nosotros. Es decir, cuando los estercos hablan de función empresarial, eso es lo mismo que la creatividad empresarial. La creatividad es ver las posibilidades que la realidad tiene e incluso anticiparse a las posibilidades que la realidad tiene. Es decir, imaginar el futuro. No consiste en otra cosa. Pero esas imaginaciones del futuro no son fantásticas. Yo cuando antes he hablado de posibilidades reales, lo hablaba porque el famoso filósofo español, Javier Zubiri, que habla mucho de esto. Cuando uno toma decisiones, cierra ciertas posibilidades de ciertos caminos y abre otros. Y de repente su horizonte de posibilidades reales cambia. Es posible que no nos demos cuenta de cuáles son las posibilidades reales que nos convengan más. Y los que son padres, como yo, lo ven en nuestros hijos. A ver, ¿qué posibilidades reales te metes, muchacho? ¿Qué decisiones tomas? Pero es cierto. Esas posibilidades reales, esas realidades que nosotros podemos crear y que aparecen ante nosotros, son lo que va configurando el futuro. Es en este sentido en el que yo hablaría de creatividad empresarial. Luego, de otra forma, quiero decir, todo esto se puede extender a toda la realidad. ¿Cómo voy a crear o cómo voy a organizar la empresa o el lugar donde vamos a crear los productos para satisfacer necesidades? ¿Cómo vamos a imaginar eso? ¿Eso cómo va a ser? ¿Cómo voy a fomentar que todo el conocimiento que está disperso entre la gente que tengo a mi alrededor pueda desatarse, pero al mismo tiempo la empresa siga siendo un ente vivo? Un ecosistema donde todas esas cosas es ahora en lo que está, yo creo, el mundo de la empresa tratando de comprender. Y no deja de ser algo que nace de la escuela austríaca. Lo que comentaste antes, cuando hablamos de la antropología subyacente, claro, yo voy juntando la información, tengo que procesar, me proyecto hacia el futuro, con lo que indica mi pasado, y además el mismo hecho que haga ciertas cosas se hace público, transmite la información. Claro, por eso los precios son tan importantes. O sea, no solamente la acción, quiero decir, el hecho de que a alguien se le ocurra una idea nueva y la ponga en práctica, y todos veamos la utilidad que tiene, pues es explicativa, por ejemplo, de por qué usamos el dinero. O sea, pero es explicativa de tantas otras cosas, de por qué de repente en un sector la gente dice, caramba. Yo me acuerdo, claro, ya tengo una cierta edad, cuando yo viajaba por el mundo con un teléfono de estos portátiles y una PDA, un ordenador pequeñito que había en la palma de la mano. De hecho era una Pant-X, era lo que yo tenía. Y yo siempre me decía, estas dos cosas no se pueden juntar en un cacharro. Hasta que apareció el Steve Jobs y dijo, pues mira, sí, te voy a dar un cacharro de estos en donde se juntan las dos cosas. Y entonces esto va a ser muy eficiente. Y los demás que al principio dijeron, recordamos al CEO de Microsoft, eso no tiene futuro. Enseguida vieron, no, no, no solo tiene futuro. Es que si esto sigue para adelante, el poder de la computación en el bolsillo es una especie de superpoder. Como dijo, de hecho, un primer Nobel de Economía, creo que por el año 95, para el año 2008 se verá que el Internet no ha tenido un gran impacto. Las cosas, en fin, yo que he vivido, por así decirlo, el comienzo de Internet, yo tuve Google, Yahoo y Netscape, puesto en el ordenador de la universidad, según apareció en los Estados Unidos. Porque en eso todos intentamos estar allí en primera fila. Todos nos dimos cuenta de la maravilla que era. O sea, yo soy una persona que ha hecho su tesis doctoral bajando a la biblioteca, sacando los libros, buscándolo en los repositorios de revistas, la revista, incluso contándote artículos que no esperabas. Me intentabas leyendo la revista y dices, pero no, este artículo, esto es apasionante. Y te lo llevabas. En cuanto apareció Google y tenías las bases de datos en tu mesa. Y cómo ha incrementado la productividad y nuestra capacidad de conocimiento. Y todo en general, quiero decir. Yo el otro día, esto es una pequeña anécdota para humanizarnos. Yo estoy intentando hacer un libro con mi hijo de 11 años. Y entonces, todo lo dictamos. Nos metemos en Google Documents y ahí hay una pequeña pesadita que dice, oiga, dícteme, y lo dictamos. Cambiamos rapidísimo, inventamos ideas, otras las descartamos, discutimos él y yo, las posibilidades que puede tener la novela. Cómo pueden cosas no tener sentidos y tal. Toda esta realidad que está a nuestro alrededor es fascinante. Y no ha sido creada por un poder institucional centralizado, sino por la gente buscando formas más eficientes de que consigamos lo que necesitamos. Todo esto es. Todo esto es. Gracias.